Buenos días o noches, criaturas de la luz. Bienvenidos a otra entrega de nuestra exitosa serie de lugares paranormales del Paraguay, con una temática especial de parques embrujados. Pónganse cómodos, tengan a mano la bebida de su preferencia, que ya vamos adentrándonos en la oscuridad de estos lugares. Parque Carlos Antonio López Nos trasladamos nuevamente a la ciudad de Sajonia, y es que hace poco habíamos hablado del Parque Carlos Antonio López, pero hoy les tengo un nuevo caso que me llegó a través de una suscritora, y va de la siguiente manera. Buenas noches, es la primera vez que encuentro tus videos. Muy buenos los relatos. Felicitaciones. Comenzando con la historia, toda mi familia materna es del hermoso barrio Sajonia. La casa de mis abuelos quedaba detrás del parque, sobre Gatimí. Ellos me contaron que ese lugar fue un cementerio. Les comparto lo que le sucedió a mi madre y a una de mis tías. Ellas solían cruzar por el parque para cortar camino y llegar a subir a la tranvía. En una ocasión en la cual cruzaron el parque, y ya llegando al medio del mismo, comenzó a acercarse a ellas una señora blanca, muy bien vestida, con un sombrero o con un atul que salía de él. Mi tía, como este forma de ser muy amable y sociable, le saludó. En eso mi mamá no se sintió muy cómoda con esta persona cerca de ellas. Entonces empezó a caminar más deprisa, y le dijo a su hermana que camine a su lado y que no se detenga. Continuaron caminando, y de nuevo la señora les habla y les dice que esperen. Mi tía la espera y le pregunta qué necesita. La señora le agradece y le comenta su situación. Mi tía le dice que le acompañe, que no se quede sola ahí. Entre conversación empiezan a caminar hacia la salida. En eso mi mamá que se adelantó, se cruza la vereda y se queda observando a mi tía y a la señora. En ese instante mi madre ve el rostro de esa señora. Dice que era una calavera horrible y que empezó a gritarle a su hermana que no la toque y que corra y salga de ahí. En eso mi tía sale corriendo hacia su hermana y antes de cruzar le mira otra vez a la señora. La señora le sonría y le pide que se quede. Mi tía contaba que la señora era hermosa y muy elegante y tenía una sonrisa y ojos hermosos. Mi madre en cambio la vio calavera y horrible. Se agarraron de la mano y se fueron a la otra vereda. Subieron al tranvía y la señora se quedó en la entrada saludando a mi tía. Contaron lo sucedido a familiares y todos les dijeron que nunca más crucen solas el parque. Nunca más lo hicieron. Se me quedó siempre grabada la historia que ambas me contaron y siempre me imaginé a la mujer que vio mi tía que ella describe como bellísima y refinada y también lo que vio mi madre que era todo lo contrario. Debe haber muchas más historias de este lugar y efectivamente aquí tenemos una más y va de la siguiente manera. Antes de ascender como fuese a penal en mi época de actuaria en PJ. Generalmente tenía problemas con los colectivos por los llenos que venían y que ya no te alzaban. Entonces solía tomar cualquier colectivo que me dejara sobre la avenida Colón y de ahí para cortar camino para no llegar tarde pasaba por el parque. Eso ocurrió innumerables veces. Luego ya por orden de mi nutricionista tenía que bajar siempre en Colón y venir caminando si quería perder peso. Es así como me convertí en asidua transeúnte del parque y nunca tuve problemas pese a oír los relatos de varias personas que iban a hacer sus caminatas o de otros funcionarios que como yo para cortar trayecto pasaban por el parque. Pero la cuestión tomó otro cariz cuando un día ya con el cambio de horario y como aún no amanecía del todo cuando pasaba por el parque al llegar cerca de la mitad lloviznaba. No había personas por el lugar. Iba caminando con mi paraguas despacio para evitar resbalar o entrar en algún charco de agua. Y como tronaba y relampagueaba bastante y yo tengo un miedo inmenso a los rayos. Iba concentrada de no acercarme mucho a los árboles. En eso oigo que una voz de mujer me llamaba. Pero yo no reconocía esa voz y no la di importancia, pensando que era mi imaginación. Volví a oírla más cerca y lo más extraño es que esta vez me llamaba claramente por mi nombre, como un susurro. Pero olvidé decirles que siempre iba con el audicular puesto desde que subí al bus, por eso que cuando oí la primera llamada pensé que eran cosas mías, ya que más que nunca ese día en concreto, desde que ingresé al parque sentía como que alguien me seguía, sentía que alguien me miraba y por eso que no le presté atención a la primera y seguí caminando. Pero precavidamente, sin dejar de andar, miraba de esos rayos sin ver un alma cerca mío. Ya cuando estaba saliendo del parque, oigo otra vez que me llaman. Esta vez sí escuché demasiado bien mi nombre. Y allí fue, ¿para qué te quiero piernas? Y salí como alma que lleva el diablo. Basta decir que fue la última vez que acortaba mi camino por el parque. Parque en Ayolas Yo soy Estefi Ramírez, soy chef y actualmente vivo en la ciudad de Luque. Pero durante mi niñez y mi adolescencia, me crié en la ciudad de Ayolas Misiones. Hace 50 años atrás, en pleno desarrollo de la ciudad de Ayolas, un suceso trágico conmovió a sus habitantes. La misma marcaría el inicio de apariciones fantasmales en el área verde de dicha ciudad. Yo era una niña en etapa de adolescencia, que me gustaban las historias de terror y de misterio, pero era escéptica. Nunca creía que eso fuera real, hasta que me pasó. Hace más de 50 años, durante las obras en Ayolas, se encontró el cuerpo de una joven en el medio del área verde. Y desde esa vez, empiezan a aparecer los sucesos extraños en esa parte de la ciudad. Muchos transeúntes dicen que la ven acostada en la ruta. Cuando pasan otros, la ven en medio de los árboles, y así variadamente. Por ejemplo, a mi vecino y amigo de mis padres, le apareció la chica. Él salía de su guardia laboral a las 5 de la mañana. Estaba amaneciendo, y sí o sí tenía que pasar por la zona para llegar a su casa. Cuando pasó por esa zona con su motocicleta, él siente que alguien lo abraza. Él mira y ve que es una mujer. Del susto acelera y llega frente a su casa. Y dice que tira su motocicleta en la calle. Y es que en esta parte hay que tratar de enfatizar. Ahora, imagínate ir. Está oscuro y de repente sientes un peso atrás. Sabes muy bien que no puede subirse nadie a esa velocidad. Y mayor aún la desesperación, porque si haces cualquier movimiento brusco, te caes. Pero sientes algo atrás de ti, y con impotencia tienes que ir lo más rápido que puedas. Como les dije, llegó y ni siquiera metió la moto a su casa. Inmediatamente llama y pide auxilio a su señora. Su señora sale y él, entre llanto y susto, le cuenta lo que le pasó. Entonces la señora entra a su casa. Y como toda paraguaya, siempre tiene agua bendita en su casa. Y sale con eso. Y le derrama a su marido por el rostro. Ahí se abrazan y se calma el señor. Dice que casi traga su lengua del susto. Desde esa vez, empezaron a correr muchos relatos de que sigue apareciendo esta joven. El siguiente relato lo experimenté en carne propia. Cuando sucedió tenía 14 años. Pasé una de las experiencias más aterradoras que marcaron mi vida, y la de mis hermanas menores. Un día, mi mamá decidió ocuparnos, para retirar una pintura de su tesis. Y la casa del pintor estaba pasando la zona del área verde, donde siempre aparecía este ente. Con mis hermanas decidimos ir. Entre broma y chiste, les digo que voy a llamarle a esa persona, para ver si aparece realmente. Si realmente existe. Y ellas me dicen que no lo haga. Llegamos a la casa del pintor, y yo retiré la pintura. Tenía un mp3 con auriculares, es decir, con música en mis oídos. Y estábamos volviendo. Cuando llegamos a mitad del área verde, que es totalmente desolado, el clima estaba un poco lluvioso. El ambiente daba para tentar estos entes. Supuestamente pensé yo. Le dije a mi hermana, ahora le voy a llamar. Y empecé. Aparece pues. La llamé por su nombre. Aparece pues. Y grité que si existe que se aparezca. Grité en medio de la nada. Y no escuchamos nada de respuesta. Luego de unos segundos, seguimos caminando y a lo lejos escuchamos un grito. Gritó alguien. Una mujer. Después de unos segundos vuelve a gritar por segunda vez. Y llama cerca. Y ahí entre mi hermana y yo nos miramos. Y nos asustamos mucho. Y luego por tercera vez, grita detrás mismo de nosotras. Ahí es donde mis hermanas corrían del susto. Y a mí algo me dijo que no corriera. Y que nos miraba desde atrás. Yo me calmé. Y seguí caminando con la pintura en mi mano hasta llegar a mi casa. Cuando llegué a mi casa, pensé que se había acabado. Pero no podía dormir. Aquella mujer se me aparecía en sueños. Noche tras noche. Después de muchos días, seguía soñando con ella. Soñaba que estaba enfrente de mi casa. Y tenía muchas pesadillas al respecto. Para superar esa etapa, fui. Me confesé con un sacerdote. Le conté lo que hice. Y él me confesó. Y me dijo que haga una oración. Yo lo hice y luego de eso me sentí más tranquila y liberada. Y ya no volví a soñar con esta mujer. A partir de ahí yo creo en las experiencias paranormales. Y en la vida más allá de lo terrenal. Así como existe la vida de esta tierra, existe la vida espiritual. Y hay que mantener siempre el respeto. Nunca más yo volví a atentar a ningún ente. Y siempre respeto cuando la gente cuenta sus experiencias paranormales. Porque de que existe el más allá, existe. Y también debemos aferrarnos a nuestras creencias para protegernos siempre. La chica de Licua. Benito Medina de Fernando de la Mora, zona norte, nos cuenta la historia que conoce de este niño. El fantasma de Licua, aquella mujer que aparece a todos los de la zona, es una historia de una joven chica que se había ahogado en este lugar hace mucho tiempo. En esa época era una chica joven de 16 años. Precisamente acá, pasó en la laguna que tenemos aquí. Después de varios años, aún anda deambulando su alma en el lugar. Ahora es parte del predio del hospital de clínicas. Un pedazo del antiguo aún permanece allí. Los que la ven siempre la describen de la misma manera. El pelo todo encima del rostro, que no se le puede ver. Y que los perros empiezan a huyar, como que le siguen. Pero ella atraviesa las barandas del hospital, donde se le suele ver. Mucha gente se asusta, pero esta chica nunca hizo nada malo. Es una chica muy tranquila. Creemos que su alma está recorriendo por la comunidad, según la historia. Esto fue antes de la guerra contra Bolivia, allá por 1925 aproximadamente. Cuando todo esto era todavía monte. Ni siquiera era un previo de la universidad. Era todo un campo grande. Muchos creen que por la manera trágica de morir, su alma no descansa en paz. Y según cuentan, la historia, que antes ella, llevaba agua en un cántaro, ya que se acostumbraba a tomar así. Ella estaba sacando el agua y se había caído. Y desde ahí su alma va recorriendo por la zona. A mucha gente se le aparece, principalmente a la gente que trabaja de noche por aquí. Como acá, en esta zona, hay muchas farmacias, los funcionarios de la farmacia siempre se asustan. Porque cuando el tiempo está más o menos por llover, se le aparece. Reconozco que me da mucha curiosidad verla. Todos la describen como una persona buena, serena, que atraviesa los portones del previo de manera tranquila. Eso siempre me llamó la atención. Yo vivo frente al ecuá y nunca tuvo la oportunidad de verla. Alguna vez se le apareció a mi sobrino. Otras varias veces, los muchachos conocidos que trabajan en la farmacia, me contaron la historia. Ya que yo deseaba mucho verla. Porque mucha gente cuenta. Y yo también tenía la curiosidad. Hoy les traigo una historia extra que me envió una seguidora llamada Pasita Barreto. Y dice, Yo puedo ser más que testigo de todas las cosas que pasan en casa de mi abuela. Puedo contarte todo, pero no mostrar la casa por motivos personales. Y es la casa de mi abuela que queda en San Lorenzo. Viví dos años por ahí. Y fue suficiente para experimentar muchas cosas. Con decirles que del miedo volví a casa. El ente que habitaba ahí me perseguía porque parecía que le molestaba. Y todos los que fueron a orar en esa casa dicen que hay algo muy feo ahí. Que no se va a poder vender esa casa hasta que se saque la entidad de ahí. Lo que mi papá piensa es que se habrá tirado algo en el patio o algo de brujería. Porque dicen que siempre ven que se aparece una ninita con cara de vieja. O algo así. Por ejemplo, cuando estaba a punto de quedarme dormida, me soplaba por la cara. O peor aún, se sentaba en mi cama. Mi cama era esa elástica de las viejas. Y en ese, se siente muy bien cuando alguien se sienta a tu lado. A veces me golpeaba la puerta, me abría de golpe la puerta de mi pieza. Y en una ocasión, por la ventana me chitaba. La verdad, no estamos seguros de lo que pueda ser, ya que no sabemos el origen exacto de algo así. El por qué una criatura así se apoderó de la casa. Si alguien sabe cómo deshacerse de ella, o algo, por favor déjenos en los comentarios. Abajo del video tienes una opción que dice gracias, en donde puedes dejarnos tu aporte voluntario y, por supuesto, recibir un saludo muy especial. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!